hola qué tal bienvenidos a mi canal vuestro canal un día más bueno el vídeo de hoy es un hall de compras de las compras que hemos hecho el otro día en la tienda teddy como os comenté me he enterado hace poquito que aquí me ha ido a abrir la vía yo sí que veía vídeos por ahí de compras en teddy y compras en teddy y bueno igual que me he enterado de que también hay unas tiendas que se llaman primaprix o algo así tampoco lo sabía pero bueno el vídeo de hoy va a tratar de las compras que hemos hecho en teddy y no ha sido mucho pero os lo quiero enseñar así que damos paso al vídeo bueno pues ya estamos aquí lo que me gasté en teddy fueron 29 euros con 05 vale y ahora os comento un poquito qué nos sucedió con los precios bueno primero os voy a enseñar el primer producto que compré si lo sé colocar y no se lo rompo porque esto es de mi hija vale esto es un atrapasueños fijaros qué bonito es precioso la verdad es que en cuanto le vio dijo ay mamá digo anda venga y se le iba a comprar ella y dije venga que no pero yo creo que de lo que no se ha enterado mi hija que yo tampoco porque me estoy enterando ahora mismo y se va a llevar un sorpresón a que tiene luces yo creo que eso ella no se ha enterado y yo me entero ahora mismo pero me entero porque ahora mismo lo estaba buscando a ver un segundito que voy a que esto ya no se puede meter verdad uy que sí uy que no a ver si me faltaba que me lo cargase no ya no sí sí que me ha quedado dentro vale trae luces led yo creo que ella ni se ha enterado y lo que les digo es precioso porque trae mezcla así como de lacitos con las plumas es muy bonito está hecho ganchillo que lo mismo me animo un día intento hacer uno vale como veis aquí el precio nosotros todos nos íbamos fijando pues en este precio 5 euros pues que va cuando tú llegas a caja claro cuando yo más o menos no me sabía los precios de todo así pero no había echado un cálculo pero más o menos me sorprendió digo jolín mentirlo eh con 5 si me salía a ojo un poco más barato claro pero esto es en de que yo me imaginaba que es dinamarca en españa hay que fijarse en el precio de abajo pues errores que comete es cuando vas por primera vez a una tienda ya no nos volverá a pasar la próxima vez aún así por seis euros con luces no me ha parecido caro vale esta es una de las cositas y es para para mi hija como os he dicho a ver otra cosita que he comprado esto es para mí vale exactamente con todo nos pasa lo mismo eh con el tema de los precios es como si fuese tafisa cortada es que sólo con el trabajo que lleva pintado en blanco y lo quiero pues para decoración de alguna pared y ésta nos ha costado dos euros 50 a mí me encantó me encantó estaba entre cogerme esto y un corazón pero como dejé un corazón que teníamos ahí de navidades puesto que me encantó pues me dijo mi hija otro corazón y es verdad pues cogí esta que más hay otra cosita que se cogió mi hija este tarrito la encantó dice que va a meter luces por dentro porque los que había de luces no la gustaban y este el precio han sido también dos euros con cincuenta a ver que aunque nos hayamos equivocado en los precios no me parecen caros porque solamente con el trabajo este pues bueno entonces esto dos seguros con cincuenta va a meter unas luces y le quedará bonito en la habitación seguramente otra cosita que compramos que más compré yo para decoración se me antojaba todo se me antojaba todo mirar que decoración más mona para ponerlo al lado de un cuadrito o colgando de las fotos entre las fotos esas que tengo en el salón bueno es que me encanta es monísimo y las mariposas las llevo tatuadas con lo cual me gustan mucho vale esto nos costó un euro setenta y cinco y está muy bien porque tiene detallitos pues muy salados ya os enseñaré cuando lo coloque donde lo vamos a colocar que yo todavía no lo sé a ver más cositas de decoración vamos a seguir esto se me antojó pero me falta uno no puede ser me da mal vale dos corazoncitos de estos que van pinchados yo lo voy a pinchar en las plantas en las altas que tengo porque como le pinche en las bajas mi perra se los come entonces son así con un rayito aquí y bueno pues a mí me gusta para eso para pincharlo en la planta y encima como es blanco pues me pega por la decoración del salón perfectamente y estos nos costaron cero con sesenta y cinco cada uno otra cosita de decoración y así ya lo dejo esto esto lo quiero poner en algún sitio en la entrada de mi casa es que me encanta y este yo creo que sí que nos costó un euro el precio que marcaba pues es que ya no lo sé porque lo voy a buscar un momentito a ver colgante de jardín, colgante decorativo colgante de jardín si es que no, no se entera uno de los precios yo creo que es este uuuh, colgante decorativo un segundo, es que no me entero si este es un euro, de hecho aquí no viene vale sí, aquí por ejemplo viene que en todos los sitios lo mismo y es, yo creo que es madera también tiene pintado ahí un welcome de bienvenido y miren, y un eurito a ver, para los perretes para los perretes cogimos esto para Daisy para llevar las bolsas de recoger las caquitas vale, y ya empecé mi hija jo mamá, otro para Duque, otro para Duque y bueno, pues cogimos uno para Daisy y otro para Duque el precio han sido unos setenta y cinco cada uno y nos viene con un paquetito de bolsas bueno, la gusto, este se ve claramente que es rosita con un corazón y este es como un gris verdoso también con una estrella bueno, la gusto a ella, entonces al final bueno, cogimos uno para cada uno otras cositas que se cogió mi hija se cogió más cositas ella que yo, eh porque vamos, por lo que estoy viendo por aquí yo todo para decoración de la casa se cogió, quería ella un adaptador para el coche puesto que su coche es viejita se le compró viejito y se cogió un adaptador para el mechero del coche con USB para cargar el móvil cuando vaya el coche con él porque dice que como pone la música a través del móvil que se llama la batería, bueno, para sus cositas vale, entonces el cable es de un metro y ha valido un euro vale, y el adaptador dos con cincuenta más cositas que hemos cogido bueno, perdón para el baño jajaja un segundito, ahora vengo me abrirá, vamos, princesa, sal ¿sales? pues no llores ¿vale? ¿que? a ver, ya has terminado ¿no? vale, eh, ambientadores para el baño desde que metes la carga aquí dentro va pegado contra la pared y aprietas o bueno les vi me parecieron bien de precio bueno, ponía dos euros al final han sido dos cincuenta pero bueno, vienen tres a ver, yo creo que vienen tres tres cargas vale, tres o cuatro no sé si vendrá una adentro yo creo que no no, vale, efectivamente vienen tres entonces cogimos una de olor citronela, limón y otra de olor a rosas para el baño nuestro el primero vamos a poner el de rosas y para el baño de los chicos el de limón dos euros cincuenta cada paquetito tampoco me pareció excesivamente caro, eh más de olor bolsitas para los armarios son tres bolsitas con olor a vainilla no sé cómo huelen aquí saquitos aromáticos a ver lo que pone aquí evita vale Daisy, ven cariño ven, es que es una llorona ven corazón ven, que te voy a sacar en el vídeo ven mi amor ¿quieres jugar? mira, vamos a decirlo mirad, es que va creciendo pero se está haciendo una bicho ella le encanta chuparme la oreja vale, pues eso lo cogimos de vainilla y el precio fue un euro entre otras bolsitas yo os diré que tal y por último pues nada un antojito esta bolsa costó un euro y pone aquí y pone aquí a ver si viene en español un segundito aperitivos de maíz con sabor a fruta no lo hemos empezado porque quería grabar el vídeo entonces pues nada no sé cuántos gramos entro en cien gramos y por lo mismo esta noche lo probamos ya que es sábado pues lo mismo nos ponemos ahí en plan bocheo y la probamos y un euro si marcado un euro y es lo que nos cobraron vale, esto es todo lo que compramos en Teri hubiese comprado muchísimo más porque había cosas me encantó un corazón blanco que había con un con una base y apoyado en el suelo me encantó pero valía siete euros además no me pareció caro pero luego empecé hoy madre esta perra es capaz de tirar melenos bueno pues al final pero había cada cosita pero monísima si no era nada caro tienen cositas de decoración muy chulas para los que tengáis jardín bueno tienen cada cosa de verdad monísima a mi me encantó luego tienen también mucho de papelería pero yo eso pues no como no no necesitaba nada prácticamente si lo miré por verlo pero por encima cosas para las uñas también pues bueno coleteros un montón de cosas es como los almacenes chinos pero no son chinos no se están muy bien la verdad es que a mi me han gustado volveré seguro pero seguro que volveré y nada estas son las compritas las que hicimos allí el otro día cuando estuvimos no es mucho pero bueno pues para probar la primera vez volveré más veces y seguro que pico cada vez que vaya seguro porque tampoco nos pilla muy lejos de aquí de laguna así que espero que os haya gustado el vídeo aunque haya sido cortito si es así ya sabéis me dais un like os suscribís a mi canal activáis la campanita y compartís por redes sociales eso es muy importante que seáis muy felices nos vemos pronto besos mil chao chao ya nos despedimos